Transmitimos desde Mexicali, desde el Congreso del Estado, nos encontramos con el director de la Policía de Ensenada. Licenciado. Emilio Camarena Castillo. Don Emilio, le pregunto a usted, y es muy importante, la situación que vive Ensenada, no con un director improvisado, sino con un director que fue policía y es policía. Sí, así es. Yo inicié la academia en 1990, estuve en la primera generación de la Academia de Policía de Ensenada, ahí logré estar mis 25 años de servicio obligatorio, uno más por cuestiones de los trámites. Pero sí, soy policía de carrera, estuve en diferentes puestos, en diferentes lugares de asignación, en diferentes puestos de mando, y pues ahora bien, estoy como director de seguridad pública. Una responsabilidad interesante, sobre todo en un estado donde desgraciadamente en diferentes partes de la entidad se ha incrementado la delincuencia. ¿Cómo está Ensenada? ¿Cómo lo recibe? Pues bueno, en cuestión de lo que es como tanto lo personal como material. Equipo de trabajo. Así es, como equipo de trabajo. Pues sí estamos en un déficit. En cuestiones de los incidentes de electivos, pues también, pero esto se ha reflejado en todo el estado. Y pues conlleva a que Ensenada se presta para hacer un lugar, un territorio de trasiego a lo mejor de alguna droga. Entonces eso conlleva a que exista más. ¿Qué se ha incrementado? ¿En qué niveles tenemos? ¿Homicidios, robos, narcotráfico? Nosotros tenemos incremento en homicidios, en robo de vehículos, robo a casa, habitación y robo a vehículos. ¿Se considera que esos incrementos sean como consecuencia de las carencias que tienen? Por lo menos en material, patrullas, armamento, etcétera. Puede ir conyugado a eso también, pero también al nuevo sistema de justicia penal, pues también nos conlleva a que también exista ese tipo de incremento. Entonces coincidimos entonces en algunas personas y su servidor que ese nuevo sistema les protege prácticamente al policía en lo que se refiere a la veracidad de su trabajo. Cuando entrega reportes, siempre o regularmente se los voltean y los rateros quedan libres, o los homicidas, o el delincuente más bien. Bueno, ahí es un procedimiento que ya no corresponde al ámbito municipal, pero pues sí en ocasiones nos afecta en cuestiones del levantamiento del IPH, que hay veces que un elemento se tarda hasta 3, 4, 15, 10 horas en terminar su reporte. Eso nos conlleva a que existe menos vigilancia en la calle. Por otro lado, señor, sus iniciales actividades, ¿qué es lo que ha usted priorizado? ¿Qué es lo primero que está manejando usted? Capacitación, depuración de los elementos, más operatividad, buscar esa cercanía con la ciudadanía para ser un policía de proximidad. ¿Corrupción? Pues, corrupción, combatirla, claro que sí. ¿Existe? No. Debe de existir, ¿verdad? Pero dentro de las filas de los elementos, si hay corrupción, volvemos a la manera de que sea canalizado y llevado a donde tiene que corrupción. ¿Algún mensaje a la ciudadanía? Estamos a disposición ahí en seguridad pública en el Senado. Quiero invitarlos a que se unan a nuestro labor de trabajo para poder salir adelante. Muchas gracias, señor.